Bueno, Fabián, yo quiero que me empieces contando qué es la antigua. Si alguien te preguntara, que no lo conoce de nada, ¿cómo le responderías a qué es la antigua? Bueno, yo creo que para definir la antigua utilizaría tres palabras. Una sería locura, otra sería familia, y otra utilizaría más bien unión, que viene más o menos de familia también. Porque, al fin y al cabo, todos estamos muy locos, hacemos mogollón de cosas siempre, y yo creo que, al fin y al cabo, somos una familia también. Entonces, pues eso es realmente lo que nos une. Cuéntame cómo empiezas tú en la antigua y cuál es exactamente tu trabajo. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, mi día a día, al fin y al cabo, es tratar de... Soy responsable de exportación, de la antigua, pero también eso no quita para que atiendas otras tareas que tienes que hacer. Al fin y al cabo, en una empresa, y es una pequeña empresa, una familiar, tienes que tratar de desarrollar tu trabajo lo mejor posible, pero también ayudar para otras tareas que no parecen tan importantes algunas veces. Hacerlas con la mejor gana y con toda la predisposición que tengas. Eso es lo importante. Pero bueno, al fin y al cabo, si me preguntas por mi trabajo, es vender el queso en todos los países en los que podamos. Bueno, un trabajo complicado, de gran responsabilidad. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu trabajo? Bueno, lo mejor y lo peor, yo creo que al principio no hay cosas malas y buenas. Realmente es casi todo bueno, porque si te gusta la empresa, y ellos muestran siempre el amor que hay que darle y el cariño a cada cliente, y sobre todo al queso, al producto, que a mí me gusta. O sea, para empezar, me gustaba el queso, y cuando fui a la quesería, dije, genial, porque vamos, no voy a tener problema para probar el queso. ¿Cosas buenas y cosas malas? Pues malas, que tienes que tener mucha paciencia a veces también, porque son muchas culturas diferentes, y también tienes que saber tratar con esas cosas. Tenemos que tener un poco la perspectiva de que no todo el mundo es como nosotros, no todo el mundo quiere tapas, olé y café con leche, entonces hay que saber un poco, tener un poco de mente abierta. Esa mano izquierda que decimos, de saber llevar... Sí, sí, esa mano izquierda de pase de torero. Cuéntame un recuerdo especial, algo que digas, esto no se me olvida. Es difícil, sí, 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 sí. No sabría decirte, yo creo que si tuviera que ser algo especial, cuando Fernando, en una de sus innumerables ponencias, que hace siempre, fuimos a la escuela de donde yo estudié antes, el IME Business School, y ahí me dejó unas cuantas palabritas para decir, y yo creo que no le marcó, no le llegué directamente al corazón, pero yo creo que con el discurso, o no se lo esperaba, o sí le gustó. Entonces, pues, que tu jefe, con lo que tú muestras, por parte de la empresa, le medio llegue, le haga un poquito de punzada en el corazón, yo creo que, pues, eso me gustó. Qué bonito, y cuánto hice de ti, ¿eh? Muchas gracias. Háblame, bueno, esta pregunta es muy complicada, porque, a ver, por dónde sales, pero, ¿qué es el queso? Pues el queso es un producto elaborado con leche de oveja, leche cruda, eso es lo fácil, ¿no? El queso, el queso es algo más que queso en sí, es decir, el queso, hay que darle su matiz, el queso, hay muchas queserías, pero hay que darle el matiz de tu casa, como todos sabemos que es un producto de calidad, pero también que lleva mucho cariño, que lleva mucho esfuerzo, mucha tradición también, y sobre todo, valor añadido, que no solo le ponemos, con toda la marca que hay, que es importante, con todos los eventos que hacemos, que perfectamente lo sabéis, todos, sino con el esfuerzo que lleva día a día, de toda la gente que trabaja aquí, y sobre todo, de que siempre estamos intentando innovar, para mostrar que el queso puede estar perfectamente a la altura del jamón, a la altura del mejor aceite, o a la altura del mejor vino. Sin lugar a dudas. Bueno, yo os voy pidiendo a cada uno, cada semana, que os quedéis con un queso, porque le quería dar el protagonismo a cada uno de ellos, entonces, bueno, tú has elegido uno, de mucho parácter, el tempranillo de la antigua. Sí, sí, un quesito añejo, pero es porque a mí, me gustan los quesos, uno, me gustan los quesos añejos, segundo, este queso, al principio cuando lo probé, me llevó un poco de tiempo, captar el sabor, es decir, un par de quesos más, y tal y cual, pero es un queso porque me gusta, he estado un poco relacionado con el mundo del vino, y si juntas, que sea un poquito, un poquitín de vino, tampoco voy a decir que soy sommelier, y un poquito, de lo mucho que me gusta el queso, pues, combinación perfecta. Es el de tempranilla, exactamente. Sin lugar a dudas. Es un queso que está súper bueno, también. Bueno, y para finalizar, yo quiero que me digas, vamos a ponernos un poquito a largo plazo, un sueño que te gustaría cumplir aquí, y si te ves dentro de un tiempo, siguiendo aquí en la antigua. A ver, yo sí me veo, es que también, si te digo que no, delante de... No lo enseñamos, no, 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 pero sí me veo a largo plazo aquí, y si fuera un sueño, sería que, como igual de representación que tiene la antigua para parte nacional, que ya está la marca bastante creada y bastante desarrollada, sí diría un departamento de exportación a largo plazo, bien desarrollado, bien creado, y con vistas a futuro, y más expansión, sin duda. Yo voy recogiendo todos vuestros sueños, y creo que sin lugar a dudas se van a cumplir todos ustedes. Nos veremos dentro de cinco años, y ya hablaremos de nuevo en otro reportaje. Cierto, muchas gracias Fabián. Gracias. Gracias. Y... 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 Gracias.